Ella se desliza Y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar la nombre otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome Y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Era quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella No 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 Y si fuera ella Oh Yeah No No Y si fuera ella Oh Yeah Oh Oh ¡Suscríbete al canal! Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi cielo Y que te borren de mi cielo Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Me CEO y mi amor Igual que nadie Que no seas clave Que no seas clave No, no, no. No, no, no. No te das cuenta que mi amor no es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad que hay. Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y ya no yo. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Te lo agradezco, corazón, pero no puse el pie. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. La rienda suelta lo que sientes. Si no lo haces, mala suerte. Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana. Yo volveré a tu lado, a tu lado. Con más ganas y ahora. Vete, 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 vete. Vete y pásatelo bien por nosotros dos. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Tengo conciencia del daño que te hice. Pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste. Pensar que fue coraje. No fue nada más que miedo. No, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. No hago otra cosa que olvidarte, corazón. Por la mañana temprano. Llego en la tarde, en la noche. Cuando estoy en el vacilón. No puedo nada más que olvidarte, corazón. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo no logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, corazón, pero no. Ya te he dejado aparte. Ahora ya no necesito más de mí. Yo ya logré dejarte aparte. No, no vale que me vengas así llorando. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Al lado mío, siempre, corazón. Que cuando salga el sol, yo estaré ahí. Ahora vete, vete, vete al vacilón. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí. Lo prometiste. Por favor, cuando puedas, llámame a mí. Tú y mi soledad y yo. Sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginaré No te irás a enamorar allí. Besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo haré como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginado Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré con la piel y el corazón Mi soledad y yo 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 No, 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 no Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella No, 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 no Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro y si fuera ella No Si fuera ella No 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 Ni No No Si fuera ella No 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 še Gracias por ver el video 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 No, 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 no